cielo mira pues tengo un reto así lo puedes hacer así lo puedes hacer o sea si así lo resolviste vamos a mostrar primero nuestros amigos a ver sí y se ve ahí está mire ahí está a ver si la gracie resuelve cuál es el correcto de la opción correcta si gana lugar 5 sales si está lista resuelve pues cuál es la tengo una tela de 15 metros de 15 metros si cada día corto tres metros cuánto tarda en cortar toda la tela tengo una tela de 15 metros si cada día corto 3 cuánto tarda en cortar todo en cinco días en cinco días y segura dice que el 99 por ciento de las personas que han puesto esa pregunta han fallado la verdad una tela de 15 metros y cada día corto 3 metros cuánto tardaré en cortar la tela cuánto tardaré en cortarla toda la tela segura 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 vayan cinco días no segura segura está segura esa es la respuesta que vas a marcar miren ahí están las opciones amigos que dicen ustedes uno un día qué es la a la b la c o 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 la c a jajaja ya le está alumnado el corto para ella le dice tengo una tela de 15 metros si cada día corto 3 metros pero no dice que tengo que cortarlo no o sea ahí están las ahí están las opciones mira que tienes que elegir cuánto tardaré en cortar todos días no sé si cada día y si corto 3 metros sí pero no serían tres días hola amigos aquí los saludos ah jajaja ay dios mío te das por vencida si cuánto es ahí no vengas con otra cosa ah yo digo que son cinco días ¿segura? sí mira pues dice si tengo una tela de 15 metros si cada día corto 3 metros cuánto tardaré en cortar toda la tela muchos dicen cinco días el 99% de personas dicen cinco días pero dice que no dice que solo te tardas cuatro días ¿quieres una explicación por qué? sí porque mira pues el primer día cortas los primeros tres el segundo cortas otros tres el tercero cortas otros tres y el cuarto cortas otros tres que serían 12 baja el tercero ya no porque ya está cortado ya quedan acabados los tres centímetros los tres metros ¿sí o no? ¿o todavía no captan? no capto ¿ah? no 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 porque mira pues cuatro por tres son doce ¿cuántos sobran? tres y esos trillos están cortados ¿por qué los vas a cortar más? no todavía me quedan las londas todavía todavía porque o sea yo tengo estos 15 vaya un pedazo de tela de 15 cortaste cuatro pedazos son ya está cuatro por tres doce ajá vaya ¿cuánto te queda en la tela? ay ya está cortada sí porque hay tres tres metros eso no había pensado lo siento ya no te vas a dar a tu sopa si nunca me voy a dar no bromas aquí está tu sopa ahorita te la vamos a dar vamos a dar solo tu sopa pero no tu cinco bixales solo para que pueda comer sí estuvo bueno no la había visto así pero hay que hay que saber diferentes perspectivas bueno amigos espero les haya gustado este video y lo puedan intentar en casa está fácil yo pues no voy a comer mi sopa está fácil estaba fácil ya sea desde pensar desde lógica bueno amigos yo lo pensé mucho nos vemos adiós 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 Gracias por ver el video.